Más de 100 entrenadores, maestros de educación física, atletas, deportistas participan en el primer congreso de la Federación Internacional de Educación Física. Durante este evento, que dio inicio el día 22 de marzo, se impartirán temas como alimentación, nutrición, entrenamiento, salud, entre otros de gran relevancia para la comunidad deportiva. Este congreso reúne profesionales en la materia de educación física de México, Colombia, Argentina y Cuba. Durante la inauguración del evento, también se entregó la medalla Adolfo Pérez Acosta, que en esta ocasión reconoce la labor de Juan Rojas Pacheco por su destacada labor en educación física. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivisión.